Las lindas noticias para este año, estamos trabajando desde el centro de apoyo con el taller protegido, la idea es brindarle, en realidad garantizar todas las necesidades de los chicos y bueno, las necesidades en cuanto a recreación, es una necesidad muy importante. El año anterior habíamos conseguido un viaje desde el Ministerio de la Provincia a Punilla y para este año va a diciembre, y ahora para este año conseguimos uno desde el Ministerio de la Nación. Bueno, es un viaje que está encuadrado en un programa de turismo social y bueno, entraron los chicos del taller protegido para poder viajar en valse. El viaje es gratuito, 100% gratuito, y los costos, digamos, porque siempre un costo hay en cuanto a combustible, en cuanto a alimentos, bueno, eso se hace cargo del municipio, el municipio nos da una parte, lo que nos falta, y la otra parte el Ministerio de la Nación. ¿Se van a encontrar con otros talleres protegidos similares en este complejo? Sí, sí, van de la zona, van casi todos de la zona, sí, casi todos de la zona. Los que nosotros convocamos para el evento, sería Rancool, sí, sí, eso. Bueno, ¿cómo lo han recibido los chicos? ¿Con qué perspectiva lo están viviendo? Contentos, súper contentos porque los viajes vienen bárbaros. Ellos esa semana la pasan súper bien, además, bueno, las actividades que son recreativas se brindan solamente por la mañana y por la noche, entonces nos quedan las tardes libres. Estamos organizando con Alejandra justo el cronograma, porque Alejandra es la que va, el cronograma de las actividades por la tarde. Queremos brindarle, aprovechar las sierras, aprovechar que es un lugar divino para poder brindarle actividades extras en cuanto a turismo, pero todas solventadas por el municipio de nuestra localidad. A todo el mundo nos gusta irnos de paseo, ¿no es cierto? Pero en el caso de los chicos del taller protegido, debe tener también, tendrá un fin terapéutico, cosas que ustedes podrán observar después que pasen estas actividades. Todo el mundo, todos los seres humanos, después que nos vamos de viaje, después que vivimos con nuestros amigos, un momento de que nos distraemos, volvemos distintos. Y en ellos se nota, se nota muchísimo. Pueden retomar el año de otra manera, a veces sus posibilidades están muy cobertadas. Y nosotros tratamos de que no sea así, de que tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos que todos. Y hasta el momento lo venimos llevando bien, porque desde el lugar donde están, es increíble lo que es el edificio, es soñado. Salir a cenar una vez a la semana, una vez al mes, es soñado. Que te organizen un bailable con una banda, es soñado. Y viajar cada tres, cuatro meses, una semana a la sierra, también es soñado. ¿Hay jóvenes, chicos, que van a necesitar que nos acompañen? Sí, los que necesitan, los jóvenes y adultos que tienen un poquito más de dependencia, va el adulto también, gratuito. ¿Gratuito también? Sí, por supuesto. Bueno, ¿recordá la partida, recordá el regreso, a dónde van? Bueno, el lunes 18 salen los chicos con Alejandra y parte del equipo, vamos a ver quién va, porque queremos priorizar lugares. El lunes 18 ya tienen que estar en la ciudad de Embalse. Alejandra, vos que vas a viajar con los chicos, me imagino atenta a un montón de cosas. Sí, nosotros estamos preparando todo, la carpeta de viaje para presentar, tenemos que estar a las 11, a las 11, tenemos que estar, así que saldremos a las 6 de la mañana. Son tres horas de viaje, me dijo José, así que estaremos ahí. ¿Vas a mantener comunicación seguramente con gente del municipio? Sí, 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 y con los familiares de ellos, que llaman. Todo el tiempo. Todo el tiempo para ver cómo están, porque hay algunos que extrañan. Sí, 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 sí.